Entonces, ¿ya te decidiste? ¿Cómo lo vas a querer? Algo así, como Alejandro Sanz. Pero primero te tengo que quitar la caspa, porque ni el mejor corte puede lograr lo que el nuevo Head & Shoulders. La nueva fórmula, su más avanzada, ayuda a mantener sano el cuero cabelludo para controlar la caspa, y tu cabello se va a ver espectacular. Porque un cabello hermoso no puede tener caspa. Nuevo Head & Shoulders. Bueno, ahora solo te falta cantar. Prueba también el nuevo acondicionador Head & Shoulders contra la caspa. ¡Gracias!